Trabajo práctico número 3, ¿no es cierto? El análisis de la escultura del monumento que hayas elegido en el trabajo práctico número 1. Si hay alguno que se dio cuenta que su monumento elegido en el trabajo práctico número 1 no le sirve, se puede cambiar de caballo en el medio del río y elegir otro monumento, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que ustedes puedan profundizar el análisis del mismo monumento. Bueno, monumento funerario es la parte escultórica, hemos hecho una referencia a la arquitectura. Tenemos acá un monumento a un presidente de la nación, si alguien me sopla, ¿quién es? Figueroa Alcorta, muy bien. Figueroa Alcorta, cuyo autor tiene un museo en Roma, que yo no lo conocía, pero que es entrada libre y gratuita, un museo magnífico, Pietro Canónica, que ahí ustedes van a asombrarse porque van a encontrar los estudios originales de este monumento, que están en Roma, muy cerca de uno de los museos más famosos de Roma, ¿no? El museo del escultor Pietro Canónica, donde van a ver los modelos, cómo se inspiró para hacer este monumento al presidente Figueroa Alcorta, con tres alegorías, ¿no? Entonces estamos analizando la parte escultórica. Menciono el autor Pietro Canónica, porque ustedes pueden investigar qué otras obras del escultor pueden encontrar aquí en el cementerio o fuera, como por ejemplo, se van a sorprender, incluso hay una página web del Museo Pietro Canónica de Roma, depende de la comuna de Roma, y van a poder comparar, ¿no es cierto? Comparar materiales, por ejemplo. ¿En qué material está hecha esta obra? En bronce. No hemos hablado mucho de bronce, pero el bronce es muy distinto en su forma de trabajo del mármol, de manera tal que ahí ustedes pueden ir afinando su sensibilidad en cuanto a estética, la diferencia que hay entre mármol y bronce en una escultura, y también más adelante vamos a ver técnicas, que hay distintas formas de hacer una escultura de mármol que de bronce, ¿no? Ustedes tienen muchos videos en el canal de YouTube nuestro para poder ver, por ejemplo, ahora le hicimos un reportaje al autor de Las Puertas del Paraíso de Florencia, que uno puede creer que fue Ghiberti, ¿no es cierto? Pero no, era un señor que vivía en un pueblo de Pietrasanta, que hizo la copia, porque la puerta verdadera está en un museo, entonces hizo una fundición en bronce de una puerta gigantesca que millones de turistas admiran en Florencia. Entonces las técnicas de fundición en bronce son distintas a las de mármol. Ustedes poco a poco, al hacer este tercer trabajo práctico, se pueden adentrar en estas cuestiones de la escultura. Se entendió el aspecto escultórico que analizar en el trabajo práctico número 3. Si yo elijo el monumento de Samuel Hall, Hall se pronuncia en inglés, Samuel Hall, ¿no? Hale, Hale, muchas gracias. Aclaro además otro error que cometí gravísimo, que el cementerio tiene 5 hectáreas de extensión, es más pequeño todavía. Es un relicario pequeñísimo donde tenemos una enorme cantidad de monumentos, creo que 6.000, chequeen la información. Bueno, es muy difícil en la tumba de Samuel Hall encontrar, hacer un análisis escultórico. Se puede hacer, porque vos podés hablar de neoclasicismo, de una etapa a lo mejor donde hay mayor discreción decorativa, entonces hay poco elemento escultórico, apenas vemos esas volutas en la parte superior del sarcófago. Pero es muy difícil, ¿se entiende? Lo mejor es elegir para experimentar un monumento funerario que tenga más elementos escultóricos para analizar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar entonces al último de los trabajos prácticos que tiene que ver con placas conmemorativas.